Continuando con la explicación de los chicos de SMAT de segundo año de bachillerato, pues vamos a explicar el siguiente problema que tiene que ver con el practicar lo aprendido y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando ahí en su casita, ¿verdad? Y como decía mi abuelito por ahí, pues cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. Vamos a explicar esta temática y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El problema dice el término 7. Bueno, pues venimos nosotros y nos vamos a echar el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Este sería el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, el término 6 y el término 7. Ah, como dice de que el término 7, aquí lo tenemos. De una sucesión geométrica es ¿qué? 192. Eso significa de que este vale 192. Ah, y dice de que su razón es ¿qué? Es 2. Venimos nosotros por aquí, pues mi asistente, y vamos a decir que la razón que se identifica con la letra R, minúscula, es igual a 2. Ahora, y el problema nos dice, calcula los primeros 4 términos de la sucesión. Se está refiriendo a que calculemos este que sería ¿qué? El término 1, el término 2, el término 3 y el término 4. Como dice, calcula los primeros 4 términos, quieren que calculemos estos términos, mi asistente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para contestar esa preguntita, chicos y chicas? Bueno, nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera, mira mi asistente. Nos vamos a echar un piquete por ahí, como decía mi abuelito, por ahí, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si nosotros queremos saber el término 6, como ya conocemos el término 7, que vale 192, y conocemos lo que es la razón, mi asistente. Solamente cuestión de dividir este término entre la razón. ¿Cuánto es 192 entre 2? ¡Ah! Ese va a ser igual a 96. Ahí lo tenemos. ¡Ah! Nos podemos echar el mismo piquete para calcular lo que es el término 5, mi asistente. Vamos a decir de la misma manera. En este caso, el término 6, que es 96, lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto es 96 entre 2? Y eso va a ser igual a 48. Este sería el término 5, mi asistente. Echémonos el mismo piquete, pues. Decimos 48 entre 2. Y eso va a ser igual a 24. 24 entre 2. ¡Ah! 24 entre 2. Y ese va a ser igual a 12. 12 entre 2. Ese va a ser igual a 6. Y 6 entre 2. Ese va a ser igual a 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos decía, calcula los primeros cuatro términos de la sucesión, podemos decir nosotros, entonces, que la respuesta sería cuál, mi asistente. Sería estos primeros cuatro términos. Que sería 3, 6, 12, y 24. Ahora, ¿habrá una forma de cómo comprobar el piquete que nos echamos ahorita, mi asistente? Sí, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué te parece si venimos nosotros y aplicamos lo que es el término general de qué? ¿Cómo se trata de una sucesión geométrica? No hay que perder de vista de que el término general de una sucesión geométrica es a su n va a ser igual a a su 1 por r a la n-1. Ahora, pero al inicio del problema, los chicos saben de que solo conocen nada más, que conocen nada más el término 7, que sería este. ¿Qué vale cuánto? Ahí lo dice, 192. Entonces, vamos a decir nosotros cuando n valga 7. Donde nosotros vamos a decir a, y de mdn vamos a poner 7, y este es igual a qué? A a su 1, que es el primer término que vamos a encontrar, que hace de caso mi asistente, que no la conocemos, ¿verdad? Que ya hoy los chicos ya saben que tiene que valer 3, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Pero en este momento, lo estamos haciendo de otra forma la comprobación, y se darán cuenta, como decía mi abuelito por ahí, pues, es la misma mica con diferente cola, papayito. Solamente que aquí lo hicimos de una forma, ¿cómo? Solamente cuestión de dividir el término entre la razón, y así obtuvimos los demás. Así de fácil, ¿verdad? Ahora, pero venimos nosotros y lo vamos a hacer de esta forma, y lo vamos a comprobar así, de tal manera que los chicos se darán cuenta de que vamos a obtener los mismos valores. Solo que con la diferencia que aquí estamos haciendo uso del término general de una asociación geométrica. Ahora, decimos nosotros lo siguiente, a su 1 por r, que sería en este caso la razón, que aquí lo dice, que su razón es 2. Elevado a la n, que en este caso cuando n valga 7, mi asistente, menos 1. Ahora decimos, el término 7, ¿cuánto vale? Aquí lo tenemos, 192, que es el dato que conocemos, ¿verdad? A su 1, que no lo conocemos, vuelvo a repetir, hagan de caso que éste no lo conocen, chicos. Por 2 elevado a qué? A que ustedes digan 7 menos 1 es 6. Ahora, decimos 192 es igual a su 1 por, ¿cuánto es 2 a la 6? 2 a la 6 es lo mismo que ustedes digan 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿Qué te parece, mi asistente, si lo hacemos? 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32, y 32 por 2 es 64. Pongámoslo por aquí, pues, 64. Ahora, éste está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, 192 lo vamos a dividir entre 64. Y éste va a ser igual al primer término. Ahora, y si nosotros hacemos esa división, chicos y chicas, se darán cuenta de que el primer término, pongámoslo por aquí, pues, mi asistente, vale 3. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Y de esa forma, pues, nosotros estamos comprobando de que sí, el primer término vale 3 según lo que hicimos al inicio, ¿verdad? Como conocimos el término 7 y su razón, solamente es cuestión de ir dividiendo, obtenemos el término anterior, dividimos, obtenemos el término anterior, dividimos, y así sucesivamente, ¿verdad, mi asistente? ¿Estamos claros? Ahora, y luego podemos decir nosotros, entonces, si queremos conocer lo que es el término 2, o sea, sustituir n, ¿por qué? Por 2, siempre del término general, o sea, a su n va a ser igual a a su 1 por r a la n menos 1, donde n, en este caso, vale 2, a su 1, que ya sabemos que vale 3, por r, que en este caso vale 2, elevado a la n, que cuando decimos nosotros que cuando n valga 2, o sea, vamos a encontrar el término 2, menos 1 de fórmula. Luego decimos lo siguiente, a su 2 va a ser igual a 3 por 2, ¿cuánto es 2 menos 1? es 1, pero ese 1 no se pone, mi asistente, se sobreentiende que aquí hay un 1, ¿verdad? Luego decimos lo siguiente, hacemos esa multiplicación, o sea, a su 2 va a ser igual, 3 por 2 es 6, y se darán cuenta que aquí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, y si hacen lo mismo, pues con el término 3, cuando n valga 3, o sea, a, siempre lo del término general, de m de n, 3, igual a su 1, que vale 3, por r, que vale 2, elevado a la n, cuando n valga 3, o sea, que vamos a encontrar lo que es el, el término 3. Ahora, y menos 1 de fórmula, entonces decimos, a su 3 va a ser igual a que, a 3 por, e 2, 3 menos 1, es 2, y esto, ¿a qué va a ser igual, chicos y chicas? Que nosotros digamos, 3 por 2 al cuadrado, es 4, y se darán cuenta de que, a su 3, es igual a que, 3 por 4, es 12, y tenemos lo que es, la misma respuesta. Ahora, ¿y qué te parece si hacemos el último, mi asistente, cuando n valga 4, como dice, calcular los primeros 4 términos, que serían estos primeros 4, es lo que estamos haciendo? Hoy lo estamos haciendo, explicando cómo, utilizando lo que es el término general, de la sucesión geométrica. Ahora, decimos siempre, a, en vez de n, que sería 4, igual, a su 1, que vale 3, por, porque esta es una multiplicación, r, que en este caso vale 2, ahí lo tenemos, mi asistente, a la n, que en este caso decimos, cuando n valga 4, menos 1, luego decimos, el término 4, va a ser igual, 3, por, 2, ¿cuánto es 4, menos 1? 4, menos 1, es, 3. Ahora, a su 4, va a ser igual a 3, por, ¿cuánto es 2 al cubo? Es, 8, porque 2, por 2, por 2, es 8. Ahora decimos, a su 4, va a ser igual, ¿y cuánto es 3, por 8? Es, 24. Y como pueden ver ahí en su pantalla, pues aquí tenemos lo que es el término 4, que vale 24, y de esa forma, pues nosotros estamos comprobando que sí, esta sería la respuesta de nuestro problema. O sea, calcula los primeros 4 términos de la asociación, aquí tenemos lo que son los primeros 4 términos, 3, 6, 2, 24, ahí lo tenemos. Ahora, también habrá otra forma de cómo hacerlo, chicos y chicas, sí, por supuesto, encuentren solamente lo que es el término 4, ese primer término, desarrollando este paso, que lo explicamos anteriormente, y ya encuentran lo que es el término 1. Luego, ¿qué van a hacer? Como ya conocen la razón que es 2, hoy aquí vamos a multiplicar, decimos 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, 12 por 2 es 24, 24 por 2 es 48, 48 por 2 es 96, y 96 por 2 es 192. Estaríamos llegando al término 7, que vale, ¿qué? Vale 192. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.